Para todos los cooperativistas de Colombia y el mundo, quiero dedicar esta poesía que se llama Mi Cooperativa, fundamentada en los principios del modelo cooperativo. Me enamoré de una chica, ella no tenía religión. Adhesión libre y voluntaria, esa fue su condición. Le pregunté a mis padres y familia si era buena mi elección. Por control democrático de los miembros, de ellos recibí su bendición. Cuando empezó el amorío, todo se tornó mejor. La participación económica siempre era entre los dos. Entre besos y emoción era evidente mi amor. La autonomía e independencia fortalecía nuestra relación. El ahorro, el trabajo y la unión al matrimonio nos llevó. La educación, formación e información a nuestros hijos formó. Una familia numerosa empezamos a formar. Cooperación entre cooperativas era nuestra forma de actuar. Mutuales, fondos y cooperativas, en compromiso con la comunidad, logramos ser tan felices gracias a nuestra unidad.